Con el propósito de aplicar las herramientas que mandata la ley, el Ministerio de Agricultura solicitó al SAC que se realice un trabajo de fiscalización a los permisos entregados para subdividir predios rústicos que puedan acabar teniendo un uso inmobiliario, para lo cual no están permitidos. Dicha instrucción consiste en un trabajo en conjunto con otras entidades y servicios como el MINBU, la Dirección de Obras Hidráulicas o los municipios. La ley en el fondo lo que permite es que los propietarios de predios puedan subdividir, pero no perdiendo el tipo de uso que tiene esto, o sea, que no pierdan lo que es el uso ganadero, agrícola y forestal que tienen esa superficie. Pero la ley no autoriza el cambio de uso, por ejemplo, para establecer inmobiliarios. Por ningún motivo se está suspendiendo lo que son las solicitudes de subdivisiones, eso hay que dejar claro. Según el SAC, en Magallanes no se han detectado predios rústicos con divisiones inmobiliarias. Los fundamentos de estas instrucciones están basados en que se ha visto que, y insisto, en la zona centro-sur había una gran explosión de estas subdivisiones, se ha visto que esto va a estar alterando los sistemas agroecológicos, hay una alteración en la fauna, en la flora, forestal, no forestal, ¿no es cierto?, en el tema del agua de riego, por ejemplo. También se ha visto que hay una alteración en los sistemas agroproductivos, ya, en zonas, digamos, que eran productivas, pastoreo, lo que se yo, cultivo, se cambiaron, ¿no es cierto?, de uso. Como CONAF nosotros tenemos que velar por el adecuado cumplimiento de la legislación forestal, y el hecho también de que no haya un cambio de uso de suelo, o sea, que se respete la normativa que existe actualmente y la idea es tener una mayor interacción con los otros servicios. El mal uso podría eventualmente significar una pérdida de patrimonio forestal y es lo que tenemos que evitar. A nivel nacional han crecido estas subdivisiones en un 90%, lo que es muy distinto en la región, que tiene una frecuencia de 100 solicitudes anuales. Este año existen 26 solicitudes en trámite. Gracias por ver el video.